¿Qué pasó mis amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo me le ha ido? Saludos, estamos acá con un amigo que ya está comenzando sus pininos en el podcast. Pero bueno, la cosa es que estamos hablando de podcast y les dije, mira, graba porque es genial que la gente escuche todos los rollos que hemos tenido. Venezolanismo, su punto de reencuentro, con este hipocaranda entre música y nos añade mi Venezuela linda, venezolanismo. Cuando empiecen su podcast, los que nos están escuchando, tengan en cuenta siempre, tienen que tomar una decisión antes de hacer siquiera la primera compra. Lo primero que tienen que hacer es pensar en a qué nivel lo quieren llevar. Claro, si quieren tener un podcast a nivel de hobby, bueno, sí, pueden adquirir equipos económicos. Sin embargo, van a sentir que no van a tener esa satisfacción de adquirir un equipo y saber que funciona como uno esperaba que funcionara. Van a tener equipos que van a tener ciertas limitaciones y eso quizás lo pueda frustrar antes de empezar el podcast, ¿no? Claro, porque lo que pasa es que para los clientes, sobre todo si vas a meterle clientes. Tú sabes que yo le coloqué un cliente pesadísimo que se llamaba Ajarro Café o que se llama Ajarro Café y lo utilicé por mucho tiempo. Ellos fueron mi sponsor. Wow, tenía jackets, ropa, pero cantidad, hermano, cantidad, es una bendición. Claro, pero para poder lograr un cliente como ese, se debe tener calidad, se debe notar que el podcast se hace a nivel profesional. O sea, a nivel profesional cuando se le dedica realmente las ganas, se le invierte el tiempo, se le invierten todo este tipo de instrumentos que se necesitan todos los equipos. Y ahí puedan tener un podcast a nivel profesional. Tienen que escoger desde entrada, desde entrada, ¿qué quieren hacer? Si lo que quieren es solamente experimentar, yo les diría que ni siquiera compren equipo. O sea, lo pueden hacer con el celular, lo pueden hacer con los audífonos, los auriculares sencillos de la computadora y ahí ustedes experimentarían. Pero si quieren hacer algo a nivel profesional, no esperen hacer algo a nivel profesional con equipos baratos. No esperen hacer algo profesional con aparatos o micrófonos de baja calidad. Porque lo que van a obtener es material de baja calidad. Y tú adquiriste el gato, pero dices, bueno, el gato, ¿en qué lo puedo utilizar? En mucho, por ejemplo, uno de los podcasts que yo tengo, que tengo, por ejemplo, he hecho chistes y cosas así, entonces inmediatamente pongo la risa, por ejemplo. Todo eso, esa magia se puede hacer a través de este sistema. Y eso la gente no lo sabe porque utiliza el gato nada más para hacer otras cosas, pero es una magia. No, el gato te facilita la vida. No, coño. Una cantidad enorme. Imagina tener la gato. O sea, si tú sacas la cuenta, yo tengo la cónsola que tienes en el gato es infinita. Es infinita, porque puedes tener páginas sobre páginas sobre páginas. Es increíble. Entonces, puedes tener una infinidad de opciones. Sí, sí, sí. Claro, por supuesto. Yo tengo acá desde el ID de Meteoro. Estás en Meteoro Show. El ID, por supuesto, del venezolanismo. Y todos, 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 la cantidad de cosas desde la entrada mía. ¡Vaya! Ese es uno de los podcasts cuando comienzo a entrar. Entonces, aquí yo presento a la Barbie Girl. Y después de Barbie Girl, presento a un amigo mío que se llama Miguel Panetta, que dice que... ¡Ay, ay, ay! Así que, bueno, entonces toda esa diversión la haces con la magia del famoso Insta Replay, que cuesta 7 mil dólares, el original. Pero esto prácticamente te hace lo mismo, para mí mejor. Para mí esto es mejor. Y es sumamente sencillo de modificar las llaves, sencillo de utilizar y es muy versátil, o sea, para la hora de grabar podcasts o... O inclusive yo lo utilizo de varias formas, o sea, porque la gente cree que el gato nada más es para hacer los podcasts. No, el gato funciona desde diferente. No, no, no. Yo lo utilizo para trabajar, yo lo utilizo para todo. Pero no es para hacer los podcasts. Es un invento de nosotros. Pero eso ni lo saben ellos, eso lo hicieron nada más para hacer los switch de cuando estás jugando. Es correcto, para cuando estás haciendo streaming. Sí. Cuando estás en esos juegos, tú vienes, le das el botón, inclusive tienen ahora en el OBS, puedes también hacer magia con el OBS, con ese sistema. De poncha, diferentes cámaras, es genial. Pero hasta ahí era. Esto que estamos haciendo nosotros, hay muy pocos podcasters. O sea, a ellos no les interesa este mercado. Ahí. Porque ¿cuántos podcasters hay? Es algo, es un tema olvidado, pero sin embargo el podcast tiene una magia que ha sido por siempre la magia, viene con la magia de la radio. El hijo de la radio. Es esa magia de escuchar. A mí me gusta más esto. No visualices, sino que imagines. A mí me gusta más esto que la radio. Muchísimo. Porque la radio sufres mucho para hacer un programa igual. Sufres la misma, bueno, no mucho, sino la misma cantidad que sufres haciendo un podcast. La diferencia es que se muere. Pero ¿a qué te refieres cuando dices sufrir? Sufre. O sea, ¿en qué aspecto? En que tú tienes que hacer la postproducción, que tú tienes que hacerle el opening, o sea, la apertura. Tienes que hacer el outro, que sería el closing. Tienes que hacerle lo que es la producción. Y después que terminas tú, todo tu trabajo, se murió. Se murió, salió al aire y se acabó. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Y no quedó plasmado. O sea, lo que me pasó, estamos hablando de que estábamos pegados. Tú entrabas en todas partes y estábamos pegados. De hecho, es muy fácil conseguirte en los primeros lugares con el Apple Podcast. Porque ellos te dan a ti y dicen, bueno, ¿qué tipo de podcast es? Entonces tú le dices, bueno, es de comedia. Entonces te ponen el de comedia. Entonces dentro del comedia, te dicen, tú estás en el puesto tal. ¿Entendiste? Entonces, dentro del ámbito de comedia, o de la categoría de comedia, ellos vienen y me colocan a mí alto. ¿Entiendes? Porque ¿cuánta gente de podcast de comedia hay en Venezuela? Entonces, si tú te metes en Argentina, tú ves que el podcast mío también está en Argentina. Tú también, todos. Porque los podcasts están a nivel mundial. Si lo escuchan en Argentina, tú apareces. ¿Entendiste? Entonces aparece y entiendes. Exacto. Entonces de repente tú dices, ay, mira, yo soy famoso en tal sitio. Porque lo coloque y ya me están escuchando. Ahí estoy de primer lugar. Entonces comienzas a trabajar con ese país más que cualquier otro. Está súper simpático. A mí me gusta mucho. Lo que más me impresionó es que es totalmente gratis. Sí. O sea, para poder levantar tu podcast, lo único que tienes que hacer es, previamente haber grabado, él te genera el RSS, que es lo más importante para poder publicarlo en otra plataforma. Súper chévere. Exacto. No son como algunas plataformas que te obligan a que solamente el podcast esté con ellos. No. Es que el podcast, desde el comienzo, desde el comienzo es para una persona que ha tenido, o está económicamente bien estable, pues porque tienes que invertir mucha plata. En el comienzo invertí dos mil y pico de dólares solamente en hosting y todo, porque lo compré por 20 años. Te voy a explicar. Primero no lo compré por 20 años. Primero lo hacía mes tras mes. Llegó esta gente, me cerraron. ¿Y por qué tienes tanto? Y me lo cerraron al año. Y quedé corriendo. De hecho, Godari también me lo cerró. Ahora Godari, estoy hablando en esta época. Y eso que le dije, ¿pero por qué si yo no estoy haciendo el hosting con...? Bueno, solamente perdí los podcasts, ellos me lo eliminaron. El material. Sí, el podcast como tal. Pero la dirección RSS continuó y me sirvió porque estaba vivo. A mí me ha pasado de que he tenido que comenzar de cero varias veces. Por eso que muchos tienen impresionante gente desde ese tiempo y están bien montados. Bueno, en ese tiempo yo estaba pegadísimo. Cuando a mí me lo mataron y comencé de cero y decían, no, yo no voy a llegar más nunca ahí. Jamás. A los 3 años ya estaba de nuevo metido en el lote de los primeros 100. Yo estaba detrás para llegar a los primeros 10 como estaba siempre. Y pum, me lo volvieron a quitar. Mira, lloré como un niño cuando tú trabajas muy duro. Por esto te duele muchísimo. Y volver a comenzar. Claro, por supuesto. Imagínate, mira. Yo en mi caso tuve que investigar demasiado antes de arrancar. Porque cuando uno hace un podcast, lo primero que uno piensa es necesito los equipos. O sea, los equipos que voy a utilizar para grabar. Sí, la primera parte, sí. Son los equipos, los micrófonos. Tú tienes ya un rockaster. Ya comenzaste con el pie derecho. Y comenzaste también con un pot mic. No cualquiera comienza con esos equipos. Hay gente que comienza a trabajar con el teléfono. Con el teléfono, con el audio. Pero yo quise tomarlo en serio y quise adquirir los equipos. Pero adquirir los equipos me tomó tres días. Sí. Después de que nosotros hablamos y tú me recomendaste cuáles eran los más recomendados para hacer podcast. Sí. Entonces, lo difícil acá no es ni siquiera comprar los equipos. Ni tampoco tener el material. Porque ya tú previamente debes tener ya planificado qué es lo que vas a plasmar en tu podcast. Bueno, pero tú sabes que hay varios podcast o podcaster que recomiendan equipos que tú dices, pero que son de juguetes, papo. Es una realidad, pero para ellos. Fíjate que a mí me pasó algo similar con eso que tú estás hablando. Ajá. Yo estoy indagando en diferentes canales de podcast. Ajá, yo sé cuál es. Es un muchacho dominicano, seguro. Me di cuenta de algo curioso, ¿no? Que recomiendan equipos baráticos y de repente te metes en ese lío. Dale. Fue lo que me pasó. O sea, el tipo recomendaba unos equipos que yo los averigué inclusive en Amazon. Y te estoy hablando de que venían micrófonos. Claro. Venían cables, venían... Y te vale 100 pesos todo. Venían... Todo, compadre. Todo. Es una cosa como 120 dólares, algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo dije, guau, pero entonces... O sea, sí. Tú sabes que a mí me gusta escuchar a varias gente porque te animan a estar. Y una de las cosas que yo le escuchaba a él era porque él te mantenía con el ánimo de seguir, pero le sentía tantos recomendaciones de errores. Y yo recomendé amigos que el cual le dieron. Yo también colaboré con él. Le di 50 dólares, algo así. Y había mucha gente, pero llegó un momento, brother, que yo dije, no puedo hacerle eso porque mi amigo, por ejemplo, estaba ya enredado, diciendo, ay, voy a cambiarlo por este equipo. Le dije, no, esa recomendación está mal. Tú tienes el mejor equipo, tiene un rockcaster, imagínate. Y salí de un rockcaster para meterse en una cosita de estas recomendaciones que era absurdo. No, 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 no. Entonces, cuando yo me di cuenta de la situación, empecé a indagar. Efectivamente, hay una gran gama de equipos que uno puede utilizar. Sí, es mucho. Hay equipos que son inclusive similares al rockcaster. Sí. Pero en calidad, la diferencia es... Subamente inferior. Claro. Inferiores en todo. Claro. Inclusive la gente, las opiniones. Porque uno lee mucho las opiniones. Sí. En muchos de estos equipos decían, oye, funcionó una semana y ya después no funcionó como era debido. Sí. Apenas lo conectas, funciona excelente. Pero ya cuando haces tres, cuatro sesiones largas, el equipo como que se cansa, se sobrecalienta. Se calienta y sí. Bueno, yo me compré un Maono Caster, que viene siendo una versión mínima del rockcaster. Es una copia, una mal copia, que yo te dije a ti, mira, este es uno de los que la gente está recomendando por ahí, que yo no te recomiendo porque lo tengo, aquí está. Yo tengo todo y sé por qué no sirve, porque ya lo tengo. Lo compré porque me pareció súper chévere y guau, se veía idéntico al rockcaster. Y bueno, voy a tener esta opción. ¿Y de qué me sirvió? Bueno, nada, se lo regalé a mi hijo para que juegue. Así de verdad, para que se lo ponga ahí en la computadora. La voz te lo baja, la voz se escucha diferente. No, 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 no. No, nada de calidad, hermano. Yo no sé si sabes cuál es el que te digo. No, es que he visto tanto. Se llama Maono Caster. Tú lo ves y es idéntico al rockcaster. Idéntico, físicamente. Pero en la calidad, cuando le metes el micrófono, nada que ver, hermano. Nada. No hay nada que le gane hasta ahora. De la gama baja, o sea, de la gama económica. Sí. A nivel de micrófono, estos pot mics son excelentes. Oh no, son geniales, geniales. Tienen un buen desempeño. La gente que te está escuchando dirá, pero se escucha malísimo. Pero no es eso, sino que tú tienes varias computadoras porque tú tienes un centro de mina. Si tengo unas minadoras activas y si logran escuchar un poco el ruido, créeme que estoy alrededor de todas ellas y entonces por eso quizás se escucha así. Pero para que veas con todo y el ruido que generan, no se logra captar en el micrófono lo que realmente está en el ruido que está haciendo. Eso es importantísimo a la hora de grabar. Entonces no tienes tanto ruido externo y más captación de voz. Fíjate que yo tengo aquí un pot mic que mañana se lo doy a mi hijo también. De hecho, yo le voy a dar también el Mahono Caster. No lo he entregado todavía. Y ese micrófono está conectado, si no me equivoco, aquí en el 4. Aló, aló. En el 3. Mira cómo se escucha. ¿Cuál es ese micrófono? Ya lo acabo de cambiar. Este micrófono es el pot mic. Mira, este es el pot mic. Y este que está acá, este que está acá que estoy hablando, este es el Neumann U87. El Neumann U87 comparado de precio. Yo puedo comprarme, imagínate tú, coño, 40 micrófonos. Me puedo comprar. De pot mic. De pot mic, 40. Y el micrófono que seguramente yo iría después de esto es el micrófono. ¿Cuál es el micrófono que me recomendaste? El R-20. El Electro Voice R-20. Definitivamente te pone la voz de locución. Mira, es más, yo lo tengo acá también. Déjame ponerlo a funcionar. Fíjate, entonces, ¿qué pasa? Cuando tú comienzas, lo primero que te preocupa son los equipos. Y tú dices, wow, ¿qué equipos voy a utilizar? ¿Cuáles son las plataformas donde voy a grabar estos podcasts? Y realmente lo que te tiene que preocupar en un principio es, ¿dónde voy a lanzar al aire el podcast? O sea, averiguar y tagar cuál se adapta más a tu necesidad, cuál te conviene más. Porque en muchos casos, como tú lo has dicho, en muchos casos sale mucho más costoso. En el momento que lo vas a lanzar al aire, por escoger mal la plataforma o por seguir mal un patrón de combinaciones para poder hostear tu canal de podcast, sale mucho más costoso a veces que los mismos equipos. Entonces, ¿qué es importante? Lo importante es saber que una de las plataformas, digamos, que más importantes en lo que es la reproducción es Spotify. Sí. Yo sé que mucha gente le tiene bronca, pero es porque conocieron el Spotify pasado. Entonces, ahorita tienen bronca, muchísimo. De hecho, la mayoría del podcaster le ha hecho la cruz. Y cobraban. Entonces, ahorita, concha, que esta plataforma le esté dando la oportunidad a todos esos podcasters de poder crear su canal de manera gratuita, de positivo. Claro. Mira, estoy hablando ahora a través de Electro Voice R20. Si tú te pones a ver, mira, aló, 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 aló. Y ahora voy a trabajar con el papá de los helados, mira. Aló, aló, aló. Claro, el papá de los helados. Se escucha aquello, brother, ¿viste? Un ingeniero de sonido que él me dice, oye, grábame el voiceover, pero grábamelo esta vez con Electro Voice. Y yo, ¿estás seguro? Coño, estamos hablando de mucha diferencia de plata. Grábamelo porque me suena más normal. El otro suena muy grueso. Suena muy grueso. Entonces, necesito que se escuche más normal. Entonces, porque era más conversado. Era una cuestión ahí de, tú sabes que le hago la voz a canal de televisión llamado Canal de la Fe, que sale acá en Miami, 22.2. Y entonces, él quería que sea algo así, por ejemplo, ¿está usted pasando por una situación incómoda en su vida? Entonces, este micrófono te ayuda para eso. Cambia el otro a diciendo eso mismo, ¿estás pasando por una situación incómoda en tu vida? ¿Ves? Es como más... Sí, te da más fuerza. Como más gruesa, ¿ves? Es más... Ajá. Pero depende del gusto de cada quien, de cada cliente. Estaba sonando muy bien el micrófono acá. Mira, no sé si lo escucha. Ay, Dios mío. Esas son las cosas de cuando uno se comienza a limpiar el rockcaster. No, no, yo lo que hago es soplarlo. Y eso que yo le eché poquito, poquito y nada, una cosita. Es preferible soplarlo, soplarlo y con eso es más que suficiente. Pero sí es importante que... No solamente eso, sino que ahorita la gente está... La gente quiere simplificar, o sea, la gente muchas veces estos opening, estas aperturas, estos cierres, toda esta parafernalia, no le genera ningún tipo de atractivo, porque ahorita la gente quiere ir directo al contenido. Recuerda que la vida está muy rápida, la vida está demasiado acelerada. Fíjate que no estoy de acuerdo, porque no hay programa que yo conozca en la vida, no hay uno que no tenga opening. No hay, pero es que no hay. El tuyo porque está comenzando. Pero ya ahorita te dije, tienes que tu esposa o alguien hacer de tu opening y recomendarle la mujer tuya, porque la voz tuya se parece a la mía. Entonces, imagínate que te voy a presentar y te va a decir, lecturas de la Biblia, con ustedes, Arnold Peñalosa. Y tú suenas la voz tuya, hola, comisar. Y yo le dije, pero este mismo se presenta el mismo. Se presenta el mismo. Bueno, ojo, yo también no me presentaba a mí mismo hasta que ya yo lo cambié y le dije a un amigo mío que es locutor, que es de Univision, y le dije, poño, papo, preséntame. Y es el que me presenta en algunos podcasts. Sí. Oye, saludos a la gente de Miami. ¿Cómo está la gente de Miami? Así es, la gente de Miami. Saludos a todos ellos. Y por cierto, también a la gente de Chicago. La pasó bien en Chicago. Sí, bueno, que te digo honestamente, yo pasé mucho frío en Chicago. Me imagino que tú también, ¿eh? Cuando estábamos por allá. No, demasiado, demasiado frío. En Chicago es una nevera, literal. Una nevera a la gente de Chicago. Saludos a ustedes que están por allá. Gracias por ser parte de esta gran familia. Y también a todos esos hijos de Utah. Saludos a ustedes, mis amigos. Saludos a ustedes, mis amigos. Y por cierto, tenemos un podcast que usted tiene que buscarlo desde ya en Spotify. ¿Cómo se llama el podcast? Se llama Lectura Bíblica. Te soy sincero, aparece rapidísimo. No hay tanta pérdida. Lo que pasa es que casualmente muchos tienen el mismo nombre de Lectura Bíblica. Te salen muchos que salen como 30 podcasts llamados Lectura Bíblica. Es la diferencia. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia? Bueno, de este hombre que te va a leer la Biblia. Comienza con Génesis y lo hace muy bien. Tiene su buen ritmo de lectura. Al comienzo comenzaste un poco lento. Pero después le agarraste el ritmo y vámonos. Agarres. ¿De qué voy? Ay, Dios mío. Pero aquí vamos. Bueno, sí, como te dije, es un podcast inicial para esas personas que están buscando, aprender un poco más de la Palabra de Dios, alimentar un poco el espíritu, ¿verdad? Que es importante. Es importantísimo. Entonces, para eso está dedicado el podcast Lectura Bíblica. Si usted hace ejercicio para tener la barriguita plana, también para hacer músculo, así mismo usted también tiene que ejercitar la fe. Para que crezca la fe, usted tiene que darle a ese brazo, a ese músculo, dándole ejercicio. ¿Y cómo lo puedo hacer? Bueno, adquiriendo conocimiento a través de podcasts como este. Claro, sobre todo el espíritu. Yo estuve escuchando otros que tenían el nombre tuyo para ver cómo estaba la competencia, por decirlo. Aunque yo considero que aquí no tenemos competencia, no hay. ¿Por qué? La gente te va a escuchar por el tiempo que tú tienes, 20 minutos. No sé cuántos son tus podcasts, ¿de cuánto tiempo? Es un promedio entre 15 a 19 minutos. No son muy largos. Bueno, vamos a colocar 20 minutos. Ese es un promedio excelente para un podcast. Porque mucha gente decía, no, que 8 minutos. Y yo comencé con 8 minutos. Siempre, mira, yo comencé primero con una hora. Después lo bajé a 8 minutos. Punto. Ese era el número específico completamente. Y después lo volví a subir porque veía que los podcasts que estaban funcionando eran de los de una hora. Sí, pero ¿qué es esto? Ahora la gente cambió de vuelta. Pero eso es porque vino una gama de, cuando comenzó la pandemia, la gente empezaron a hacer podcasts, sobre todo los venezolanos, desde casa. Yo no sé por qué, pero más que cualquier otra raza, empezaron los venezolanos a hacer videocasts y le llaman podcasts. Porque yo creo que los venezolanos tienen una necesidad de hablar y de sentirse escuchados. Ya con todos estos años de opresión. ¿Sabes qué es verdad eso? Ay, Dios mío. Es una realidad, papá. ¿Sabes qué? Se han dado cuenta de eso. Casi todo el venezolano es artista o quiere ser artista. Casi todos. Es que es lo que te comento. O sea, el venezolano tiene una necesidad increíble de ser escuchado. De comunicado. De expresarse. Sí, de expresarse. Entonces imagínate, le dieron la herramienta correcta, la perfecta para todos nosotros, que es el podcast. Y bueno, y como un todo venezolano siempre tenemos eso, esa inclinación artística, ¿no? Siempre ha estado muy presente. Saludos a, por cierto, a un amigo que es la máxima figura, estaba, era máxima figura de CNN. Ahora pasó para estar con la gente de Telefutura, la Telefutura que se cambió el nombre aún y más. Él es una de las máximas figuras haciendo varios programas de televisión. Entre eso, uno nocturno que, el cual hace muchas loqueras. Él es muy smart para inventar estos programas a pesar de que él debe tener por lo menos 15 o 20 años más que yo. Bueno, él es un genio, brother. Ok. Y él me dijo, ¿por qué toda mi gente es venezolana la que trabaja conmigo? Él es cubano. Porque son excelentes haciendo audios. Son excelentes haciendo trabajo. Y él me contrató. Yo era un trabajador de él cuando él estaba trabajando en WDLP. Yo fui productor, camarógrafo, editor, porque yo tenía todo mi sistema. Entonces, él me dio un estudio, métete aquí y aquí estaba. No pagaba nada, gratis, pero ellos me tenían allí. Apenas salió un comercial, venga, aquí está el comercial. Era el negocio de mi vida, hermano. Con decirte que mi empleado ganaba 1.200 dólares a la semana, papá. Mi chamo. Un colombiano que ahorita es, en la actualidad está, porque se metió en los networks de estos, vendiendo esos networks. Y tiene un billete, compadre, billete. Y después con eso se compró cuatro camioncitos. Saludos a mi amigo. Es colombiano, pero tiene un nombre feísimo, brother. El nombre de él es feísimo. Se llama Arnaldo. Pero se llama Arnaldo, pero él no es piñalosa. Él es de otro apellido, no me acuerdo ni cómo se llama. Pero no sé, yo creo que ese Arnaldo se popularizó en... Suramérica, ¿no? En esa época con el actor este, Arnaldo Andrés, no sé si te acuerdas. Ya no. Era un actor colombiano o mexicano. No me acuerdo. Yo recuerdo en aquel tiempo, eran tan famosos las novelas y todo eso. Sobre todo en las películas de México, papo. Eso era un boom en aquel tiempo. Te estoy hablando de que estaba Resortes y todo eso. Bueno, yo estoy hablando como si fuese tú de mi edad, ¿vale? A mí se me ocurre que tú eres un muchacho. Mira. Yo no tengo recuerdos tan hasta allá. Tan hasta allá, claro. Pero bueno, tú también estabas con Poppy, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Por supuesto, sí, es la época de Poppy, de Juan Corazón y de esa gente. Es Juan Corazón, sí, 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 sí. Tú sabes que Juan Corazón es amigo nuestro, ¿sabías? Deberíamos tenerlo un día al llamarlo y hacerle una entrevista. Es espectacular. Tengo tantos amigos. Son geniales. Y recordándoles a ustedes, mis amigos, que nos escuchen y nos sigan a través de Twitter. Sígueme en Twitter que yo te voy a seguir. Mándame un comment que yo te doy un retweet. Así es. Quiero una pila de seguidores. Como Shakira que tiene mi mamá. Sígueme que te sigo en Twitter y en Instagram. Si quieres ser mi amigo, empieza por ser mi fan. Así es. Yo tengo un montón de gente en Twitter y en Instagram. Así es. ¿Tú tienes Twitter, por cierto? ¿O no? Sí lo tengo, pero abandonado. Tú sabes que eso de la fiebre de Twitter no me mordió. Primero sí, al principio, ¿no? Yo dije, esto es el toque. Empecé a alimentarlo. Y después dije, nada. Estaba muy complicado el asunto. Estar alimentándolo todos los días. Estaba así bobería. Y me parecía una bobería. Estoy ahorita comiendo. Y... Estoy ahora viendo televisión. Era la época... Era la época donde toda la gente vivía actualizando. A la gente actualizaba todo. En ese momento, cuando empezó Twitter, cualquier cosa que les pasaba en puerta y lo publicaban en Twitter. Era increíble. Lo tupeaban. Yo veía que había gente que decía, ouch. O sea, ¿qué le pasó? Entonces decía, ¿qué te pasó? Ah, es que me tropecé con el dedo chiquito en la puerta. De verdad, era una locura. Estoy en este momento haciendo cola. Qué buen precio conseguí. Y se tomaban la foto. Y yo fui uno. Consiguió este buen precio. Y tomaba la foto ahí. Ese artículo de conmigo. Ah, una locura. Sí, es que llegó una época... Una época... A mí me... Todavía lo pienso. Y todavía trato de entender en qué momento... Un momento pasó. En donde todos estábamos desconectados. Y de un momento a otro, en un chasquido de dedo, todo el mundo empezó a conectarse. Todo el mundo estuvo conectado. Y hasta ahora... Te voy a decir algo profundo. Te parece una locura, pero bueno, fue lo que me pasó. Estaba en casa y de repente escucho una voz que me decía, ¿Sabías tú que cada quien tiene su árbol? Ok. De Adán y Eva. Ok, cada quien tiene su árbol. Yo me quedé pensando en esa voz que me dijo eso. Cada quien tiene su árbol. Empieza a analizar. Y después me dice, ¿Verdad? Porque es diferente al árbol tuyo, al mío. Por ejemplo, quizás si tú tienes un problema de alcoholismo, que Dios te cuide, entonces tú no puedes tocar el alcohol. Es diferente al otro que tiene problemas de que tiene que ver pornografía. Entonces este hombre pues tiene el problema de que su árbol es la pornografía. O el otro que tiene el problema de que tiene mal carácter. Entonces el árbol de él es que tiene que cuidar su temperamento. ¿Entendiste cómo es? Cada persona tiene un pecado y cada persona tiene un pecado que lo convierte en debilidad. Debilidad, pero no necesariamente pecado. Fíjate, por ejemplo, el tipo que está comiendo o tomando mucha azúcar. Yo tengo un amigo que tiene un problema de diabetes, papo. Un amigo mío y era la voz de un canal muy importante. Y él por ese problema perdió trabajo, perdió todo. Y ahorita está pasándola apretado, hermano. Y tiene que estar ahora fumando marihuana para quitarse el dolor, papá. Imagínate. Te estoy hablando de lo que conllevó el azúcar, papo. Porque no aguantaba. Él era un tipo que se iba conmigo y él pedía su shake. ¿Entiendes? Su shake bien grande, papá. Y tenía un carro hermosísimo, espectacular. Ahora tiene un mal carácter impresionante. Pero yo creo que fue la droga, porque no era así. Él no era así, él no era así. Él era un tipo normal. Pero ahora es esa tal pal cual es una gran hijo de tantas y yo no sé qué. Entonces esas maldiciones que decían, no, no puedo, no puedo estar con este. No puedo, no puedo. Esa parte es muy comprensible. Porque una persona que está pasando por una situación donde no la está viendo bien, pues. Entonces estas personas normalmente tienen una rabia por dentro. Y esa rabia se hace notar. Cuando ya llega un momento en que no le importa. No le importa nada y la rabia se hace notar. Y es una rabia generalizada. Es una rabia contra todo el mundo, contra la existencia completa. Porque quieren conseguir la razón. O sea, quieren entender la razón o por qué les sucede esto a ellos y no le pasa a otra persona que quizás hizo lo mismo o estuvo en iguales condiciones. Pero como cada quien tiene un camino que recorrer y cada quien tiene pruebas que pasar, obviamente quizás lo que faltaría ahí es más de Dios, ¿no? Sí, sí. Yo en esos casos particulares siempre recomiendo buscar a Dios. Porque nosotros a nivel de sociedad tenemos unas mentiras, tenemos unos velos tapándonos la realidad. En esto estamos porque mucha gente hoy se siente deprimida, hoy mucha gente se siente fracasada. Hoy mucha gente se siente desanimada. ¿Por qué? Porque tenemos una creencia errada. O sea, tenemos creencias erradas de lo que son el éxito, tenemos creencias erradas de lo que son ser felices, tenemos una creencia errada. Y cuando tenemos una creencia errada, por supuesto, nos vamos a sentir frustrados porque todo lo que está errado siempre nos lleva a la frustración. Yo creo que me recordaste a lo que está pasando con los baby boomers, estos que nacieron en 1949 hasta el 1964. Esos del baby boomers que están alrededor de la población, son unos 12 millones de baby boomers. Y me imagino que te acuerdas o sabes por qué, ¿no? Porque en ese tiempo era el boom de que las mamás tenían 12 hijos. Por ejemplo, tu abuela, ¿cuántos hijos tuvo? Tuvo que era aproximadamente 11, 12, por esa cifra. Bueno, esos son los baby boomers, ¿eh? Increíble. Tu abuela, por supuesto, era lo que se destilaba. Sí, era la generación del silencio, la abuela tuya seguramente, que nació entre 1930 a 1948. Seguramente ella es del 44, no sé. Bueno, ellas son la generación del silencio que vinieron de la posguerra, ¿no? Que ellos le decían, usted se calla cuando hablan los mayores, cállese. Ok, mami, ok, no, no, no. Y es cierto, porque eso le pasaba también hasta a la siguiente generación. Los baby boomers, que ahí es donde entra mi mami, a ellos le mandaban a callar también. Cállense, que no sé, usted no hable cuando hablan los mayores. Es que al final no nos hemos dado cuenta, o sea, digo, no nos hemos dado cuenta como sociedad de cuál es la forma correcta de actuar o cuál es la forma correcta como sociedad de ser, ¿no? Porque fíjate, los baby boomers en ese caso sufrieron mucho lo que no poder expresarse, no poder decir lo que sentían, no poder, ¿sabes?, dar una opinión. Porque se consideraba precisamente lo que tú has dicho, que los niños debían callarse. Ahora, si nos vamos ahorita, hoy en día pasa todo lo contrario a nivel exagerado. Ahora, hoy en día los niños hablan demasiado y opinan demasiado sobre cosas que no deberían opinar. Claro, y se meten en la conversación de los mayores. Claro, y entonces están opinando, diciendo, criticando, y cuando tú los ves y tú dices, oye, parece un... No sé si a muchos les ha pasado lo que están escuchando ahorita, uno le dice, parece una viejita o parece un viejito, porque está como gruñón, ¿sabes? Entonces, uno no se da cuenta de lo que es los extremos de lo que pueden causar. ¿Por qué? Porque, sí, ahorita tenemos una sociedad demasiado descarada. Anteriormente, como por la crianza, no se veían este tipo de cosas irregulares. Pero hoy en día ya las cosas irregulares son normales. Sí. Y esto es algo que es delicado. Es delicado, por eso es que mi recomendación siempre, lo que llevo pensando, y mi recomendación siempre ha sido buscar un poco más de la palabra en donde puedan conseguir dirección para poder entender cuáles son tus verdaderos talentos, cuáles son las virtudes que realmente Dios te ha dado para que puedas combatir esta enfermedad social que hoy en día está causando muchísima, pero muchísima depresión y tristeza. Anteriormente, sí se podría existir, se podría decir que habían casos de depresión, pero hoy en día son, estamos como que dice, son los más populares. Cualquiera puede sufrir, cualquiera sufre de depresión, cualquiera sufre de ansiedad. En la época nuestra nos daban nuestro trancazo y ¡pum! ¡Ay, no seas tonto! ¿Qué te pasa a ti? Te dan tu pecosada y te sacaban de una depresión fácil a fuerza de golpe, papo. No, ahí te quitaban de la depresión, te hacían una depresión, solo chancletazo y para que tú no te pusieras creativo. Esa era la mamá, la mamá de uno, decía, ¡toma tu tomate! Y te daban, y no te fallaban con la chancleta. Con eso te reseteaba, porque ahí te reseteaba en el chita, ahí tú volvías otra vez en ti mismo. Tú dices, coño, ¿qué pasó, Vale? No te daba tiempo de deprimirte, porque tú lo que te vas a dar a preguntar, coño, ¿qué pasó aquí, brother? ¿De dónde vivió ese chancletazo? Entonces tú tenías que dedicar tu tiempo a desarrollar... Claro, tú tenías que dedicar tu tiempo a desarrollar skills para evitar chancletazos y para evitar correr y poner doble luchín y tú, sabes, no tenías tiempo. Como métric, como métric, que echaba para atrás y todo. Sí, sí. Por eso que Venezuela en este aspecto ha sido uno de los países donde la gente dice, no, que ese país es el país de la felicidad. Igual que los dominicanos, la gente habla de que no, que los migranos es el país de la felicidad. Pero realmente no se trata de una felicidad, realmente que nos mantienen ocupados. Esa es la realidad. Siempre estamos en una crisis, siempre estamos en un problema, siempre estamos en alguna cuestión. Y es una manera de controlar la sociedad, mantenerla ocupada. Pan y circo. Quería informarle a las personas que seguramente están escuchando y dicen, oye, están hablando de la generación y yo quiero saber cuál es mi generación, cuál es la generación de mi padre o mis abuelos. O inclusive, o sea, la generación, inclusive tus hijos chiquititos. Y te voy a hablar, te voy a decir las fechas para que hacían. Búscate lápiz y papel para que tengas información. Muy importante anotar, es muy importante. Exacto, la generación del interbellum. Imagínate tú ese nombre. Interbellum, se llama esa generación. Del 1900 al 1914, se llama la generación interbellum. Es un término que a veces se utiliza para denotar a personas nacidas en los Estados Unidos durante la primera década del siglo XX. Pero se llevó esta generación después para llamarse a toda la generación dentro de esta fecha de 1900 al 1914. Después viene la generación grandiosa. Ahora mi pregunta es, esta generación de interbellum, ¿a la generación se le llamó interbellum debido a qué sucedió en esa época para poder llamarlos interbellum? Es una generación que estaba perdida, le llamaban la generación perdida también, la interbellum, la generación perdida. Había las guerras y todas estas cosas, esos son los niños que tuvieron muchos problemas. Después viene la generación grandiosa que es de 1915 a 1925. Y usted dirá, ¿hay gente viva? Claro que hay gente viva de esa época. Conozco una de las generación grandiosa y la vi hace poco. Estuve platicando con ella, es una generación espectacular esa generación. Claro, está grandiosamente grande, pero tan viva. Exacto, tan generación grandiosa. Esta generación grandiosa también conocida como la generación G, esta generación es de la Segunda Guerra Mundial y le sigue la generación perdida y precede a la generación silenciosa. La generación se define generalmente como las personas nacidas entre 1915 a 1927, pero lo arreglaron y pusieron, no, 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 esta es la generación 1915 a 1925. Así que esa corrección tiene que usted cambiarla si alguien le dijo que es hasta 1927 la grandiosa. Bueno, le voy a decir, la generación silenciosa es de la 1926 a 1945. Esta generación define generalmente las personas nacidas de 1926 a 1945. Así que ahí está mi mamá, generación silenciosa. Mi mamá nació en el 44 y mi papá en el 45. Así que ahí está dentro de esa generación silenciosa. Y después entran los baby boomers que nacieron en 1946 hasta 1964. Yo me salvé de chiripita, yo soy de la generación X. Los baby boomers son el... ¿Pero por qué baby boomers? Eso es lo extraño, o sea, aquí la palabra baby boomers. Ese nombre. ¿Por qué baby boomers? Bueno, quién sabe. Y esta también es la que es conocida como los niños que tuvieron todos los juguetes de aquella época. Los tonkas, la muñequita, la Barbie. Era la época del Toys R Us cuando nació todo, compadre. Los baby boomers han sido los... Porque la gente empieza a trabajar. Los comercios comienzan a ser. Ejemplo de esto. Ahorita ellos son mucho más que cualquier otra de la población. Y estos baby boomers son ya viejos. Entonces, ¿qué hacen? Todo lo que necesitan los viejos es lo que triunfa. Tú te quieres llenar plata, quieres llenarte de plata. Haz un negocio. Que sea para caída. Claro. Esto quiere decir que los nacidos en la generación de los baby boomers son los verdaderos consumistas del mundo. Sí, es cierto. Son los mayores consumistas que hay. Y no están tan viejos, pero si tú buscas a una persona en 1964, que tendrá 57 años. Sí, sí. Eso es lo que tiene. 57. Está en la mitad de su vida apenas. Sí, entonces esos son los baby boomers. Y después viene la generación X, que es donde entro yo, que es de 1965 a 1981. Esa es la generación X. ¿Tú naciste en qué fecha? Yo nací en el 84. 84, o sea que tú estabas ahí casi en la línea. Tú eres milenia, o sea que eres uno de los primeros milenia en nacer. Y cierra milenia en 1996. Es en los milenia. Los famosos milenia. La generación también conocida como el milenio. Y después viene la generación Z, que nacieron en el 2001 al 2015. Generación Z. También conocida con otros nombres por la polémica de tantas cosas como las computadoras. Es verdad que tienen todos esta generación. Y sí, esta generación ha sido esa parte. O sea, no han tenido que tener una transición. Sino que ellas simplemente ya llegaron cuando estaba todo listo. Y lo único que han hecho es adaptarse normalmente. Por eso que uno veía niños de cuatro años con tablets. Y uno ni imaginarse que a los cuatro años pudiera manejar una tablet. Los milenia tuvieron una transición entre no tener y tener. Porque tenían un teléfono flip-flop. El teléfono ese que se dobla y de repente ahora tienen un teléfono. Eso es de la generación de los milenia. De los milenia, por eso te digo. Que nosotros los milenia tuvimos que pasar por la transición. Sí. En el momento donde las computadoras se volvieron muy popular. Pero sin embargo hubo un tiempo donde estas computadoras se mantuvieron siempre de la misma manera. ¿No? La tecnología. Claro. Pero luego se saltó de manera muy rápida. Se saltó de esa tecnología a la tecnología más avanzada como ahora. Nadie se imaginó nunca hace diez años que pudiera tener. Hace diez, hace quince años que pudiera tener un teléfono donde pudiera reproducir videos a mayor calidad que en su propia televisión. Entonces nos ha costado porque nos hemos tenido que ir adaptando a cada uno de los avances. Sin embargo, los de esta generación lo han tenido todos desde el principio. Desde un principio ha tenido la tecnología más avanzada. Y aunque sí, la tecnología ha ido avanzando poco a poco, pero no ha sido mucha la diferencia en esta generación. Vamos a ver qué pasa con la siguiente. Bueno, y después viene la generación alfa. ¿Cuál era la generación que todo le molestaba? Que se ofendían, que se ofenden de todo. Millennium. Los milenia, ¿no? Los milenia. Sí, pero ellos son los que si no haces lo que tú me dices, te cancelo, te quito todo y tú tienes que morir, tienes que morir, es que tienes que morir. No puede existir, no puede respirarlo, hay el mismo aire. Esa es la generación de los milenia. Los nacidos en la fecha de 1981 y 1996. Esa es la generación. Pero, como tú estás dentro pisando, la generación, tú estás medio, medio. O sea, tú puedes darte tu chiripiorca, pero no... No estoy en esa etapa de ofendidito, imagínate. No, si lo tuviste. A mí me estaba mal. A mí de vaina me mataste un día que te dieron... A ti te siguen brillé, pero bueno. No, agarró y no, se enojó. Señora, dice, se ha echado una enojada y nosotros tenemos canales, canales con muchos seguidores. Usted está escuchando este podcast, pero tenemos canales en YouTube que tengo, por ejemplo, 50 mil suscriptores. Y él tiene unos cuantos ahí, creo que más de 10 mil por ahí. Y eso hace de que sea una herramienta muy peligrosa. Porque... Sí, es demasiado peligrosa. Sí, pero ahora llegó una ley que si tú utilizas eso, por ejemplo, cuando pasó lo que pasó, el problema ese no había esta ley. Pero era una ley de que si tú utilizas para atacar a alguien, tú vas preso. O sea, al poder ese se le quitaron, le quitaron a la gente. O sea, vas preso porque puedes causar daño. A mí te sale la de sus milenias. Esos milenias. Y ya quitaron los botones negativos. Lo quitaron también. Si tú vas a ponerle a una persona que lo odia, le quieres poner el punto negativo, que no le gusta el video, eso ya lo quitaron. Se quitó el odio. Y tú, cuando tú estás escribiendo algo, te dice, cuidado con lo que escribes, te dicen porque te quitan la cuenta. Ahora ya es diferente. Ahora no puedes ponerle, oye, no me gusta tu video, eres un... No, ya no puedes. Que antes se pasaba. Pero ¿sabes cuántas personas se quitaron la vida por culpa de esos mensajes? Claro, pero ya eso tiene una connotación psicológica. Ya eso no tiene nada que ver con... Claro, pero es que toda la vida es psicológica. Pero toda la vida es así, papá. Pero eso es un problema. Te voy a decir algo. Yo considero que eso es un problema porque la gente siempre está esperando un halago. La gente vive... Ese es el verdadero problema. La gente vive todo el día esperando un halago, esperando un premio, esperando... Por ejemplo, cuando tú te vas a la universidad, el muchacho se graduó de la universidad, adquiere un premio por graduación de la universidad. Y resulta que no amerita un premio. La meritocracia es el hecho de haberte graduado en la universidad. Claro, pero es que lamentablemente no es por un premio como tal. Mira, yo me gradué, hice un sacrificio, ahora ¿cuál es mi premio? Mi premio no es necesidad de que alguien me dé un premio como tal, no. El premio es que ahora voy a tener un respeto. ¿Cómo está, doctor? Efectivamente, eso se llama meritocracia, pero hoy en día no es tanto la meritocracia, sino lo que la persona quiere recibir como premio prometido por cumplir esto. Esto pasa porque los padres han tomado la iniciativa durante estos 20 años de premiar a los niños ahora. De que si el niño levanta un papel del piso, lo premian como si levantar el papel del piso fuera algo extremadamente difícil de hacer, que amerita tener un premio. Entonces, ¿qué sucede? Todo es una competitividad, pero competitividad en la parte negativa, donde te premio para que hagas algo. Te doy esto para que hagas algo. Y supiera que los japoneses, en estos días estuve leyendo, los japoneses tienen una cultura increíble con referente a que ellos hacen de estas labores parte cotidiana en sus enseñanzas. Y la toman como si fuera algo normal. Fíjate, no es como, por darte un ejemplo, el japonés no va a tener una opinión de la siguiente. Tú ves un barrendero en la calle y tú andas con, has visto casos donde los padres andan con los niños y hay una persona barriendo la calle y el papá le dice al niño, si no estudias vas a terminar como él, barriendo la calle. Como si barrer la calle fuera algo muy humillante o algo negativo. Entonces tú ves que todos son gerentes, pero realmente no es, no es el principio básico de la educación. O sea, como tú puedes ver, los japoneses no les importa, por eso es que tienen el país más limpio del mundo, porque para ellos no es una vergüenza recoger un papel de la calle. Exactamente. ¿Sabes que yo tengo, mi hijo está en Japón, sabías? Y tengo nieta en Japón, tengo una nieta en Japón. Y tengo, por supuesto, mi nueve, es japonés. Ellos viven allá. Ajá. Y por supuesto, se comunican en japonés. Y él nació en Venezuela, pero se vino hace cinco años. Muchacho blanco con los ojos claros, pero tenía sus padres latinos. Y sobre todo su mamá, su mamá era una venezolana de piel morena, ojos claros, pero piel morena, no era blanquita. No oscura, sino piel morenita, o sea, bonita, bien bonita el color. Bronceado, era una cosa bien bonita. Pero los muchachos allá donde él vivía, en Mississippi, lo atacaban, los gringos, los americanos, le hacían bullying. Y él llegó a crecer con ese odio con los americanos y dijo, cuando tenga el poder, me voy de este país y no quiero saber más. Y se fue y dijo, odio a los gringos, no quiero a los gringos. Y se va. Y se fue primero a Venezuela para conseguir los pasaportes y todas las cosas en aquella época. Y cuando llega, él aprendiendo español, ¿no? Se le dicen, hey gringo, no llamarme así, yo no soy gringo, no. Adivina cómo le dicen, the American guy. Wow. ¿Qué tal? Lo que él odiaba tanto, en eso se convirtió. Terminó siendo... El americano. Y ahora trabaja ya con la Fuerza Aérea en los Estados Unidos y ya, qué carajo. Y co-co-co-co-co-co-co, porque lo que escucho es un co-co-co-co. Yo no sé de japoneses, pero nada. Sí, sí, sí. Y me gustaría ir. Ese lenguaje es un lenguaje complicado. Difícil. Lenguaje complicado. Bien difícil. Bueno, pero la cosa es que su cultura es increíble, pues en esa parte. El japonés tiene una excelente cultura. Ahora tú te preguntas, oye, ¿por qué nosotros acá en esta zona tenemos esta creencia de premiar cosas simples, cotidianas, o premiar unas calificaciones, porque son cosas que no necesitan premiación. Tú sabes que yo me considero mal papá en ese sentido. No puedo, no puedo. He sido realmente mal papá en que le tengo que regalar, le regalo cosas. Él se ha portado mal. Por ejemplo, mira, mi hijo llegó y se portó mal en la escuela. Y yo hablé con él. Y yo, caramba, ¿qué pasó? Bueno, mira, que esto fue lo que pasó. Porque él habla muy bien español, papá. Muy bien, muy bien español. Más que los otros. Los otros no hablan. Los otros conmigo es inglés. Los que están en Mississippi. Pero este que están en Miami, ¡ja! Te hablan español, pero perfecto. Y entonces me dice, mira, tú sabes lo que pasa que esto, este muchachito llegó y me brincó encima. Y blungo, me cortó el pelo. Y yo me volteé y tuve que defenderme. Bueno, entonces me echa toda la historia, todo el cuento. Como si nada. Vámonos para un restaurante, vamos a comer y vamos a... Y tomas lo que te... Ay, papi, necesito este jueguito. Vamos, te lo compro. Y me salen 50 dólares, dale. Porque no debería haber hecho eso. Sin embargo, ¡ah! Es una cosa. Y ahora mi otro hijo también se empuso a pelear con otro amiguito. Y en la pelea de la cosa rompieron algo y entonces lo suspendieron. Y entonces me dice, caramba, me suspendieron solamente por un día. Y yo, coño, ¿qué querías? Que te suspendieran más. Ya, espérate, te voy a castigar, te voy a quitar el computador por un día. Y te voy a quitar el teléfono por un día. No, no, no me quites nada. Pero no tengo ese corazón para ser tan malo, ¿no? Pero hay que hacerlo porque el buen padre es el que castiga a su hijo, al que le da a su hijo, dice la Biblia. Bueno, es que tú no castigas, tú reprendes, que es diferente. Por lo menos en el caso de los hijos, uno tiene esa cuestión de que no quiere quedar mal con ellos. Y eso es un problema. Los hijos, muchas veces, tú tienes la necesidad de que ellos te amen. O sea, yo quiero que mi hijo me ame, yo no voy a quedar mal con él, yo voy a hacer todo lo posible a quedar bien con él. No, porque lo que tienes que hacer es, no es que tú quedes bien con él, sino que él aprenda a través de un ambiente controlado. ¿Quién es el ambiente controlado? Tú eres el ambiente controlado. Como papá, tú puedes controlar la cantidad de represión que puede darle un niño. ¿Cómo la controlas? Porque eres papá. Pero lo que tienes que entender es que el día de mañana, cuando no seas tú el que le vas a dar la consecuencia, sino que sea la vida. La vida es muy cruel. El mundo es muy cruel. El mundo no perdona los errores. Dice Proverbios 3.12, dice, porque el Señor castiga al que ama y quiere, como el padre al hijo. Tú dices, pero ¿y por qué me castigas? Porque te ama, porque te quiere, si no te quisiera, no importa. Por represión. Sí. Es represión, a veces, a veces. La gente no entiende esto. Por ejemplo, cuando un niño se cae y tú como padre quieres correr, levantarlo, limpiarle la herida. Pero si eres un buen padre, te vas a quedar tranquilo sin hacer nada y vas a dar que él se levante, que él se limpie la herida, que él te va a ver como pidiéndote ayuda. Tú le vas a decir, tranquilo, eso pasa. Límpiate, vamos a seguir caminando. Siempre y cuando tú sepas que la herida no es grave, obviamente. Entonces, estas son cosas que tú tienes que hacer como padre. Tienes que tener un ambiente controlado donde tú lo reprendas siendo tu papá de manera controlada para que la vida, más adelante, no sea quien le haga sufrir castigos severos. Y él lo único que va a decir, ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué no aprendí esto? Wow, esto es un tema delicado. ¿Sabes que yo he conversado con amigos? Le digo, ¿tú sabías de que Dios habla con Satanás? ¿Qué? ¿Estás loco? Ellos se odian. Se odian y no se quieren ni hablar. Pero si no te pones a leer un poquito la Biblia, no te vas a dar cuenta de que Dios, y lo puedes buscar en cualquiera de tu Biblia, sea cual sea. En la región de Uz había un hombre recto, incachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía siete hijos y tres hijas. Era dueño de siete mil ovejas, tres mil camellos y quinientas yuntas de bueyes y quinientas asnas. Y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente, era el personaje de mayor renombre. Llegó el día que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor. Y con ellos se presentó también Satanás. ¿Con quién? Con los ángeles. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? ¿Quién le preguntó a quién? Le preguntó Dios. ¿A quién? Al diablo. Y el diablo le habló con Dios. Le respondió y le dijo, vengo de rondar la tierra. O sea, vengo de dar vueltas por allí, por la tierra. Y de recorrerla de un extremo a otro. El diablo estaba por todas partes de la tierra. Y le respondió a Satanás, te has puesto a pensar en mi siervo. ¿Quién dijo esto? Dios, el Señor. ¿A quién? A Satanás. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto, intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y vino Satanás, le habló a Dios y le dijo, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posiciones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos que sus rebaños y ganados llegan por toda la tierra, pero extienden la mano y quita todo lo que posee. A ver si no te va a maldecir en tu propia cara. Así le dijo, ¿quién? El diablo, ¿a quién? A Dios. Entonces el Señor, o sea, Dios, le dijo, todas sus posiciones están en tus manos. ¿En manos de quién? Del diablo. Todas las posiciones de su hijo perfecto, bueno, íntegro. Se la quitó. Se la dio al diablo. Y tócala. Haz lo que quiera con él. ¿Por qué? Porque se portó mal, mi hijo. No. Porque no me hizo caso. No. Porque no hacía holocausto. O sea, no hacía cosas para que a mí me agradaran. No. ¿Por qué? El único por qué que había era porque era bueno. Porque hacía todo perfecto. Entonces tenía la prueba. Vamos a probarlo. A ver hasta dónde llega. A ver si me va a maldecir. Dale, tócalo. Y llegó el día que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en la casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó y le dijo a Job. Mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los Java y se los llevaron. Y los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar. Y ahora vengo a contártelo. No había terminado de hablar este mensajero cuando llegó otro y dijo, Del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contártelo. No había terminado de hablar con este mensajero cuando otro más llegó. Otro mensajero. Unos saltadores caldeos vinieron y dividiéndose en tres grupos se apoderaron de los camellos y se los llevaron. Y los criados los mataron a filo de espadas. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contártelo. Pero no terminaba ahí las malas noticias. Y aún no había terminado de hablar este mensajero cuando otro llegó y le dijo, Tus hijos y hijas estaban celebrando un banquete en la casa del mayor de todos ellos. Y de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y se arribó sus cuatro esquinas. Se cayó sobre los jóvenes y todos murieron. ¿Cuántos murieron? Todos. ¿Cuántos son todos? Siete varones y tres mujeres. Se murieron sus siete hijos y sus tres mujeres y sus tres hijas. O sea, en total se murieron sus diez hijos. En ese momento, Hop se levantó y se rasgó las vestiduras. Bueno, usted no lo entiende, pero se lo voy a explicar. En ese momento el tipo se levanta y agarró su ropa y la rompió. La agarró con sus dos manos y la rompió. Eso es de rasgar las vestiduras. Se rasuró la cabeza, o sea, se puso pelón, abatido, cayó en el suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Hop no pecó ni le echó la culpa a Dios. El Señor ha dado y el Señor ha quitado. ¿Quién lo quitó? El Señor. Él sabía que el Señor lo quitó. Porque a pesar de todo, Hop no pecó ni le echó la culpa a Dios. Ah, ¿cómo que no le echó la culpa? Se está diciendo que el Señor lo ha quitado. Oye, pero te voy a comentar algo. A Hop le sucedió muchísimo. No solamente los artículos, no solamente le quitó las cosas personales y lo dejó en la ruina, sino que también los enfermedades como la lepra, muchas cosas. Con esto yo me di cuenta, yo aprendí con esa parte, que el enemigo nunca va a ser tu amigo. El enemigo te odia, odia tu existencia. ¿Por qué? Porque Él tiene celos de ti ante Dios. Entonces, ante todos los seres humanos. Él tiene celos de los seres humanos ante Dios. Porque Dios nos ama de una manera infinita, de una manera increíble. Su misericordia es demasiado enorme. Sí, sí, sí. De hecho, allá mismo nos vamos a conseguir con sorpresa. Que tú vas a decir, ¿pero cómo? ¿Pero cómo va a estar Chávez aquí si era un tipo asesino? ¿Qué hace Chávez acá? Que, ah, pero él se arrepintió. De repente, quién sabe, en la última donde se estaba muriendo, el señor, ay, perdóname, me equivoqué, hice tanta maldad y vámonos. Esto no es algo de que tú, Ana, yo me voy a portar mal unos 70 años y después al 71, ¿no? Porque tú no sabes cuándo te vas a ir. Exacto. Tú no sabes si mañana vas a estar allí, vas a tener tiempo para poder pedir perdón. Así que seguramente, si tú estás escuchando y dices, por casualidad estoy escuchando este podcast, para Dios nada es casual. Y Dios tiene preparado este día para escribir tu nombre en el libro de la vida. Y es importante que, es importante entender que tu relación con Dios es íntima. La relación de cada uno con Dios debe ser una relación íntima. Mira, fíjate tú lo siguiente, fíjate tú lo siguiente. Dios a veces, la gente siempre habla de perfección, de que tienes que ser perfecto para los ojos de Dios. Pero todos somos pecadores. Todos, absolutamente todos somos pecadores. Todos. Mira, no hay nadie que diga, yo estoy libre de pecados. Nadie está libre de pecados. Todos somos pecadores. Todos entendemos esto y lo aceptamos. Ahora, con el código de vestimenta, con el código de proceder, cada quien lo puede hacer a su manera. No está, no podemos decir hoy aquí en este programa, no te puedo decir a ti, mira, si te pones falda larga, esto está raro porque esto es ortodoxo. No. ¿Por qué? Porque cada quien es feliz a su manera. Si esta persona en el camino de Dios consiguió su felicidad, su paz, su llenura en la iglesia ortodoxa y en una actitud de vestimiento ortodoxo y en una actitud, en un código de comportamiento ortodoxo, hay que dejar de ser feliz a cada persona a su manera. Sí, sí, sí. Pero eso no te obliga a ti, como cristiano, a seguir un código, ¿verdad?, que no te hace feliz a ti. Porque hay cristianos que tienen tatuajes y eso no lo hacen menos cristianos. O hay doctores, por ejemplo, hay médicos que tienen tatuajes y no lo hacen menos médicos, ¿verdad que no? Lo mismo pasa con Cristo. Porque Dios ve tu corazón, Dios escudriña dentro de tu corazón y es lo importante. Pero me estaba recordando de un chiste. Vamos a poner un chistecito, ¿verdad? Cuéntame un chistecito, compadre. Me puede aliviar, hágame reír, por favor. Bueno, este chistecito es de un cura que odiaba a los argentinos. ¿Te acuerdas de eso? Bueno, vamos a escucharlo, pero en la voz de este señor que es genial. Ese no es el cura asado. El cura asado, ¿eh? Un cura odiaba a los argentinos. A ver cómo. El tipo odiaba a los argentinos. Le tenía rabia a los argentinos. No sé por qué le tenía rabia. Pues le toca aguantarse al papa argentino. Peor todavía. Mira, decía, pero ¿cómo el papa puede ser argentino? Por Dios, odiaba a los argentinos. Entonces siempre se subía al púlpito a dar la misa. Decía, queridos hermanos, recordemos que la palabra dice que hay que ser humilde y tener el corazón limpio, no como esos argentinos que son unos presumidos y que tienen el corazón contaminado por el diablo, decía. Al siguiente domingo, preciso, el equipo del cura que le encantaba al curita perdió con un equipo argentino y ese cura berracado se subió al púlpito y empezó. Queridos hermanos, la mentira y el engaño, eso es lo que tiene dañado a este mundo. Igual de dañados que esos argentinos que siempre se roban todo y con más rullas ganan los partidos, porque así son los argentinos, los argentinos, lo peor que ha dado este mundo, no son hijos de Dios y así de siempre. ¿Era cura o político? No, era un cura, pero odiaba a los argentinos. Un día el obispo le dijo, no, no, vengan para acá. No, padre, padre, mire, usted está haciendo algo muy mal. Mire, en primer lugar uno no debe odiar a nadie, uno debe tener su corazón limpio, la iglesia está para perdonar y para amar a todos. Y yo estoy viendo que usted en las misas, usted me dedica, usted sabe que hoy por hoy hay celulares, en una de esas lo pueden grabar, lo suben a redes, le termina como Ana del Castillo, no. ¿Qué me importa tres kilos de verlo? Siete mil, quinientos, millones de veces y no me importa. Oye, imagínese qué peligro. No, 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 no. Mire, usted hágame el favor y no me vuelve a hablar mal de los argentinos, porque si usted habla mal de los argentinos, vamos a tener que pedir que los saquen de la iglesia y queda usted totalmente vetado para dar misa. ¿Cierto? Le dijo el padre, no, obispo, tienes razón, perdóneme, yo voy a tratar de controlarme y voy a evitar hablar mal de los argentinos. Llegó el curita a la siguiente misa y dijo, queridos hermanos. Ya le bajó el tono. Ya le bajó el tono, ya estaba un poco más calmado. Bueno, queridos hermanos, es verdad, Dios digo, que en la Biblia cuenta la historia de cómo Jesús fue traicionado, cómo Jesús fue dañado, maltratado y humillado por culpa de un discípulo traidor. Y recuerden, queridos hermanos, cómo la palabra nos cuenta que estaban todos reunidos en la última cena y se paró Pedro cuando Jesús dijo, uno de ustedes me ha de traicionar. Y Pedro se paró y dijo, ¿seré yo maestro? Dijo, no Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, tú no me vas a traicionar. Y se paró Mateo y dijo, ¿seré yo maestro? Y Jesús le dijo, no Mateo, tú no eres el traidor. Ok. Y se paró Juan y dijo, ¿seré yo maestro el traidor acaso? Y Jesús le dijo, no Juan, tú no eres ningún traidor. Cuando en ese momento se levantó Judas y dijo, ¡che loco, seré yo el traidor! Ay, Dios mío, qué locura, compadre. Bueno, la disfrutamos, la pasamos bien. Creo que definitivamente usted tiene que ir ya, desde ya, al podcast de Alnatlo Peñalosa. Vas a disfrutar definitivamente de este podcast que te va a llevar de la mano, llevándote la lectura de la palabra de Dios. Eso, claro que sí, estamos allí para servirles a todos ustedes. Y espero que lo disfruten y les haga, tiene ese espíritu de alimento, la palabra del Señor. Buenísimo. Bueno, despídete y invita a las personas que vayan. ¿Y cómo van a buscar? ¿Qué tienen que colocar? Bueno, claro que sí, pueden ir a Spotify y colocar dentro del cuadro de búsqueda, lectura bíblica, Naldo A. Peñalosa. Allí van a tener todo, comenzando desde el Génesis, se van a ir subiendo capítulo por capítulo todos los días, para que usted pueda disfrutar de toda la Biblia completa, día tras día. Tiro varios capítulos. Siempre hago de tres a cuatro capítulos, pero son diez, quince minutos nada más que vas a disfrutar bastante, porque vas a conocer un poco de la palabra de Dios. Los van a disfrutar muchísimo. Bueno, gracias por ser parte de esta gran familia y recuerden, pues, suscribirse a este canal y también seguirnos, pues, a través de los podcasts de Spotify, a través de todos estos podcasts. Así que este lo voy a colocar en diferentes lugares porque me gustó que hablamos de podcast, cómo hacer los podcasts, pero también hablamos de todo un poco como yo estoy acostumbrado de hacer. Me gusta magazine, tener varias cosas. Y el tuyo va a ser, me gustaría que algún día hagas un podcast también de reflexiones acerca de la palabra de Dios. O sea, una reflexión acerca en sí de una palabra. Eso también lo podemos hacer tú y yo, si quieres. Claro, es que eso es uno de los proyectos, eso es uno de los proyectos que quería que ya conversar con todos ustedes, porque nosotros ya habíamos planeado la idea, ¿no?, de tener un podcast dedicado para toda la comunidad. Estábamos en Texas, tú y yo, cuando empezamos a planear eso. Es correcto. Y es algo que vamos a llevar a cabo pronto para que ustedes también disfruten de todo el contenido que allí vamos a compartir con ustedes. Usted no sabe, pero ambos somos empresarios. Tenemos una empresa de camiones y Arnaldo, usted no lo conoce, pero hay una parte muy graciosa que tiene, que lo escuchamos un pedacito aquí, en una parte, ¿verdad?, que cuando echa su chiste, y debería hacerte varios chistes sumamente cristianos, religiosos, que deben ser bien simpáticos contados por ti, porque tienes la gracia, tienes el don de ese papá Dios de hacer reír, porque lo tienes, y ponen la voz muy así, muy rara, así, ay, Dios mío. Y que la gente tiene que escuchar. Claro, claro, todo eso está planificado para lo que es uno de los podcasts que vamos a crear entre Steve y yo, y vamos a hacer este, digamos que lo vamos a hacer más jocoso, pero siempre, siempre enfocado a la parte cristiana. Exacto, dejar algo, dejar algo, porque todo el trabajo que yo he venido haciendo, yo hacía uno que era muy cristiano, y te voy a decir una vez, llegó una muchacha de Italia, cubana, italiana, casada con un italiano, donde me llama y me dice, tú sabes que yo estaba en cama, me estaba muriendo, y gracias a tu podcast cambió mi vida, porque en ese momento que estaba mal, mi esposo buscó pastor cristiano, y te salió los podcasts tuyos, y tengo yo la santa voluntad de hacer podcasts para hablar de cosas de Venezuela, de añoranzas de cosas de Venezuela, y comencé a hacer venezolanismos, donde hablaba, pues la forma de hablar del venezolano, que un día quiero que estemos ahí dentro de ese parámetro de cómo habla el venezolano, cómo habla el malandro, cómo habla la gente de los gochos, que son como medio colombianos, que tú le dices a un gocho que es colombiano y se enoja, es como ahora, me imagino que los colombianos que le digan que son venezolanos, varias veces, más de una se me ha puesto enojada, ayer vi a una muchacha y le dije, tú eres venezolana, ¿verdad? Dios me libre, tal coño, ay Dios mío, ay Dios me libre, era como que, era como si él había aventado a su mamá, digo, bueno, yo soy venezolano, nadie es perfecto, bueno mis amigos, gracias por escuchar este podcast, Arnaldo va a hacerlo usted reír con locura y se lo digo en serio, es la parte seria lo que va a escuchar en el podcast de él, pero cuando usted lo escuche, no importa nada, vamos a echar unos cuantos chistes y hablar también, para ser serios, como la vida, la vida no es un momento de seriedad, tampoco es solamente chiste, seriedad, llora, vive, es una mezcla de todo esto, es una mezcla de todo esto que creo en equilibrio perfecto, perfecto, pero bueno amigos, muchísimas gracias por escucharnos hoy, Steve, gracias por invitarme a tu programa, espero que como siempre te vaya excelente en todo lo que haces y que Dios te bendiga. Perfecto, vayan con Dios y sean grandes de corazón, saludos de Steve Bocaranda, aquí a través de el podcast que te acompaña. ¡Vamos y cuídense! Venezolanismo, su punto de reencuentro, con este hipocaranda entre músicos, y cainos, baña de mi Venezuela linda, venezolanismos.